donde se pone manifiesto que el Estado tiene múltiples obligaciones y que trata de cumplir con casi todas ellas. Por ahí falta mucho más y estamos encaminados a poder ampliar los esfuerzos y también las posibilidades de poder llegar. Primero pedir disculpas, yo llegué un poquito tarde porque veníamos de entregar casi 300 escrituras a titulares de casas del IPB y de la ex dirección del lote hogar, cosas que por ahí se demoran más de la cuenta y el Estado debe reconocerlo. Han pasado mucho tiempo, le entregamos la vivienda, la llave de una casa digna, le decíamos, porque además nadie los molestaba en ese sentido, de que la casa era de ellos, que tenían la tenencia, pero no tenían la propiedad. Bueno, en la mañana de hoy dimos un paso más y gracias a Dios a ese cúmulo de familias que tuvieron la oportunidad de recibir una casa del Estado, le dimos un pasito más y le entregamos el título que dice que la casa, además de tenerla, es de ellos y que los pueden acreditar con esa tan ansiada escritura. Así es que, mil disculpas por la demora. Reconocer el trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano, un ministerio sensible, excelentemente conducido, y que podamos cerrar la mañana de hoy, porque nuevamente hay actividades durante toda la tarde, mañana es día 9 de julio, que no es un día menor, un día que nos debe invitar a mirar hacia atrás, a ver lo que nos animamos a construir hace algún tiempo. Y hoy podemos decir que seguro somos un país independiente, lo que tenemos que también es dar un paso más y hacer un país eficiente, y eso todavía nos falta para poderlo completar. Y esto no es una crítica ni a este, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior, digo gobierno, sino un análisis de lo que nos falta como país, que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos para poderlo conseguir. No es menor el acto de hoy, porque yo creo en serio en que el espíritu colegiado, colectivo, cooperativo, también tiene una característica y un espíritu solidario, que mucho nos hace falta en el país. Trabajar de manera cooperativa es no solamente pensar en lo que nos pasa a uno, sino mirar cómo podemos ampliar este cúmulo de beneficios y llevarlo a un sinnúmero de familias que son parte de la cooperativa. Así es que, Fabio, David, muchas gracias por este esfuerzo. Me parece excelente este programa, cuando hayamos cumplido y ejecutado esos 40 millones de pesos, deberemos ampliarnos para que haya más oportunidades, más herramientas. La decisión es seguir generando oportunidades de trabajo digno en la provincia de San Juan. Creo que la provincia transita por decisión de los sanjuaninos, por un camino sazonable, que también debemos esforzarnos para seguirlo mejorando. Hemos alcanzado uno de los porcentajes más bajos de desocupación en todo el contexto nacional. Pero eso no quiere decir que no nos falten más cosas, que quienes trabajan estén mejor, pero además que quienes no trabajan puedan trabajar. Y estas son herramientas sensibles para poder concretar esto que es, ni más ni menos, permitir herramientas que a cada uno de los sanjuaninos les permitan llevar el sustento diario a su casa, a su familia. Y eso no es un tema menor. Son cosas que el Estado no solamente debe acompañar, debe liderar. Por eso la convocatoria en el día de hoy. Así es que, felicidades para todos, gracias por confiar, gracias por seguir pensando que hay distintos lugares en el mundo que tienen presente y futuro, pero que nosotros somos uno de esos lugares. Esta provincia, hace más de 20 años, es una provincia que además la promocionaban en el orden nacional, donde la comunicación se concentra, en lo que se dice en Capital Federal, y de ahí se replica al interior. Era una provincia altamente deficitaria. Alguno, un ex ministro de Economía, la designó una provincia inviable. Y nos mandaban a regionalizar, no sé si se acuerdan, en la época de Domingo Cabalos, que era bastante tiempo, ¿no? Pero nos mandaban a regionalizarnos porque no encontrábamos el destino como provincia. Yo creo que los sanjuaninos, a partir de ahí, nos pusimos a trabajar en serio, en un proyecto de provincia que implique diversificar la matriz productiva, agrícola, y a esa actividad original, agrícola, le incorporamos la industria, la minería, las energías renovables, el turismo, el comercio. El turismo, que no era un hecho normal y habitual para la provincia de San Juan. Hoy vemos que hay microemprendedores que han encontrado su presente y su futuro a través de poder proveer algunos servicios, una actividad nueva como es el turismo, pero que está presente en la provincia de San Juan. Los hinto a eso, a que podamos seguir encontrando oportunidades, a que pensemos que esta provincia tiene presente, pero tiene futuro, y ese presente y futuro lo construimos entre todos. Los que habitamos un departamento u otro, los que pensamos de una manera u otra, pero siempre entendiendo que hay un ordenador social que es el trabajo y que el Estado tiene que promocionarlo y que los sanjuaninos tienen que ser destinatarios directos, de que nada mejor que ganarse el pan con el sustento diario, con el sufrimiento diario, con el esfuerzo diario. Los sanjuaninos no lo sabemos hacer, nos hemos sobrepuesto a un montón de situaciones y obviamente el mundo atraviesa una situación difícil donde después de la pandemia y la guerra, donde han subido los costos de la energía, de los alimentos, pero nosotros podemos. Yo los hinto a que sigamos pensando que entre todos vamos a cumplir una provincia mucho más igualitaria y mucho más digna que la que hoy nos toca vivir y ese es el desafío y el legado que le deberemos dejar a las futuras generaciones. Gracias por pensar de manera cooperativa, el pensamiento debe ser colectivo, el pensamiento individual nunca en la historia llegó a nada y creo que la enseñanza es pensar como piensan ustedes, con la forma o la mirada de poderse agrupar y de poder encontrar presente y futuro para todos. Muchas gracias, feliz día de la independencia mañana y gracias por estar muy bien y gracias por trabajar juntos en este país. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.